¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saluda cordialmente su profesor de ajedrez Darwin López del Departamento de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Linares. Espero que se encuentren bien en sus casas, que hayan visto el video de la etapa de la partida de ajedrez, que hayan desarrollado el video de mates en una y en el día de hoy vamos a ver una famosa partida, en una célebre partida, la partida de la ópera. Estamos en París en el año 1858, en plena mitad del siglo XIX, y por ese entonces existía un genio de la ajedrez que pertenece a la trilogía de los jugadores estadounidenses, Paul Murphy, Harry Nelson Pilfury, y el famoso campeón mundial del año 72, Robert Fischer. Y ya nos vamos a entrar en hablar de Pablo Morfield, o Paul Morfield. En ese año, en el año 1858, él andaba en Europa, en una gira, jugando ajedrez, por supuesto, y lo invitaron al teatro, un conde, famoso conde de Isuart, lo invitó a su palco, a ver el barbero de Sevilla, también está un duque, y mucha gente más, el duque de Brunswick, y en los entractos del barbero de Sevilla, en el recreo, por decirlo, lo invitaron a jugar una partida de ajedrez, lo desafiaron. Morfield, encantado, aceptó, y bueno, aquí pueden ver algunas imágenes, ahí está Pablo Morfield, muy elegante, ¿cierto? En esa época había mucho glamour por el ajedrez, ahí está el teatro, con la ópera, y el desarrollo de la partida más abajo, se puede ver como una mesa billar ahí, con un sombrero de ajedrez, la gente muy bien vestida, con sombrero de copa, muy bien caracterizado para esa época. Vamos entonces a esta famosa partida, una verdadera obra de arte, una partida de más de 100 años, merece la pena verla. Morfield conducía las piezas blancas, y el conde con el duque en las piezas negras. Morfield comenzó con la jugada E4, una jugada que gana espacio en el territorio enemigo, tal como hemos visto en clases pasadas. El duque con el conde jugaron simétrico, E5, haciendo lo mismo. Morfield desarrolla su caballo, atacando el peón D5, y las negras jugaron D6. Una forma de defender el peón es con el peón de D6. También otra jugada posible, el caballo S6 defendiendo el punto E5. Cabe destacar que Morfield era un adelantado a su época, entendía muy bien lo que era el desarrollo de las piezas, la colaboración, el trabajo en equipo, y también sabía de combinaciones muy bellas. Así que Morfield, una jugada de acción, D4, atacando el peón D5, esa es la idea de Morfield, en este minuto. Por ejemplo, una jugada pasiva del negro, podría ser un A6, una jugada mala, por así decirlo. Morfield continuaría con D5, y tras D5, el negro, el blanco cambiaría las damas, Rey por D8, y tal vez Morfield hubiese comido el peón, amenazando el punto F7, de esa forma atacando el Rey de D8, y posteriormente comiendo la torre. Obviamente que el negro no se dejaría hacer esto, podría continuar con alfile 6. La partida continúa, pero Morfield tiene 7 peones contra 6, una muy buena posición, pieza fácilmente de desarrollar, y enrocarse, lógicamente, y con esto la blanca posee una ventaja estupenda. Vamos allá entonces. Morfield juega D4, a lo cual el duque con el conde amenazan el caballo con el alfil, clavando el caballito de F3, esto se llama una clavada, la clavada sirve para inmovilizar las piezas, en esta partida vamos a ver a estas clavadas. Relativamente estamos inmovilizando al caballo, el caballo no puede llegar y salir, porque el alfil comería la dama. De esta forma, el duque y el conde saltaron esa valla, trataron de solucionar el problema del peón de 5. ¿Y cuál es la idea? La idea es que Morfield tomó el peón de 5. Lógicamente, el duque con el conde no tomaron el E5, porque tomar el E5 es malo, reitero, porque vendría dama por D8, rey por D8, y tras lo cual, caballo por E5, atacamos el alfil, y atacamos el peón de F7 con ventaja. Se produciría una variante simétrica, en donde el alfil tendría que retroceder, o H5 defendiendo el punto F7, o la casilla E6, defendiendo F7 igual. Ya, entonces, tenemos esta posición, Morfield juega D por E5, y el conde con el duque juegan alfil por F3. Esa era la idea, escondida que tenían el duque y el conde. De esta forma, el caballo que estaba en esta casilla, deja de proteger las casillas centrales, sobre todo el punto E5, y eliminan la pieza de defensor. Obligando a la dama a tomar el alfil, ya que tomar con peón no sería una buena idea, ya que deterioraría mucho la estructura de peones, que harían sobre todo estos peones dobles, y una estructura de peones serían debilidades. El negro podría continuar con peón por, de por E5, ¿cierto? Y si el blanco va a cambiar la dama, el rey simplemente tomaría, perdiendo el enroque ya. Interesante decir que cuando ya no hay dama en el tablero, enrocarse es importante, pero no tanto. La dama es una pieza muy poderosa, y al cambiar la dama se ve igualado al juego. En este caso, las negras estarían un poquito mejor por la estructura de peones. Vamos atrás entonces, tenemos esta posición, morfizada de eso, así que la dama por F3. Claro que el duque y el conde no recuperan su peón, llegando a una posición similar. Ambos con el mismo material, se ha cambiado solamente un alfil por un, por el caballo de F3. Pero le toca el turno a la blanca. Y es aquí donde Morphy hace una jugada buena. La idea que ustedes también encuentren la jugada, una jugada sencilla. Parecería hasta ser una jugada aficionado, pero de mucha lógica, de mucha lógica. Así que paramos el video un minutito, pensamos, y podemos ver algunas jugadas naturales. Jugadas naturales, por ejemplo, sacar el caballo a C3, sacar el alfil a E3, sacar el alfil a C4. Pero hay una jugada que tiene, de esas tres que nombré, tiene mucho más iniciativa que las otras, que es la jugada alfil C4. La jugada al alfil C4, da al alfil una muy buena ubicación, en la diagonal A2, G8, y presiona el punto F7, así como con la dama de F3. Si el negro jugara impreciso, jugara, por ejemplo, caballo C6, sería una muy mala jugada, un grave error. Ya que la negra se dejaría en mate, en la casilla F7. Nada por F7, de esta forma se amenaza el rey, y el alfil defiende la dama, por lo tanto se caería en una especie de mate pastor. Lógicamente que esto no ocurrió en la partida. El conde con el duque, que eran jugadores más o menos experimentados, jugaron caballo F6. Un cuantito interesante, porque desarrollan el caballo, que domina casillas centrales, y además este caballo, taponea la acción de la dama y el alfil. Sobre todo de la dama, ¿verdad? Porque la dama no puede saltar el caballo de la jaquemate. Juega ese rollo, buena jugada. Y aquí hay un punto importante. Siempre se ha dicho que en la apertura hay algunas reglas establecidas, que los jugadores de la jerea obviamente deben seguir, que dice que no hay que mover dos veces la misma pieza en la fase inicial del juego. Y aquí si por ejemplo movemos un puro alfilo, jugamos con un puro caballo, jugamos al caballo cada rato, con un caballo no vamos a ganar la partida. Se impide que otras piezas colaboren en el juego. Pero toda regla tiene una excepción. Y los maestros saben de eso. Saben cuándo salirse de esa excepción. Cuándo salirse de la regla, ¿verdad? Morphy lo tiene muy claro en esta partida y mueve dos veces una pieza que ya ha movido en la apertura. Esa es la maestría, digamos, entre un jugador, un buen jugador y un jugador que está empezando. El maestro sabe cuándo salirse de la regla. Y Morphy hace una jugada muy, pero muy buena. Espero que la encuentren en sus casas. Paren el video unos segunditos y resuelvan. Esta jugada es dama b3. Una muy buena jugada. Es verdad que hemos movido varias veces la dama. La movimos a f3 por obligación y no la están moviendo a b3. Pero es que esto tiene una lógica muy grande. Y aquí vamos a aprender otro concepto que se llama el ataque doble. Un concepto nuevo. El ataque doble es cuando amenazamos dos puntos al mismo tiempo, pero ninguno de los dos puntos puede ser defendido a la vez. Solo tenemos que optar por un punto. Defendimos una parte o defendimos la otra parte, pero no podemos defender las dos. un concepto muy importante en la g3. En este caso, esta batería entre la dama y el alfil amenaza a b7. Vamos a colocarlo en un rojo mejor para hacerlo más gráfico y también la dama amenaza el punto b7. Entonces no existe una jugada donde el negro al mismo tiempo defienda los dos puntos. O defiende f7 o defiende b7. ¿Qué harían ustedes en sus casas? ¿Qué punto defenderían? Pausen el video un momentito y tomen una decisión. Claro está que siempre hay que, o la mayoría de las veces, hay que defender los puntos vulnerables del rey. Sobre todo cuando el rey está aquí en el centro. El punto f7 es clave. Por ejemplo, si el negro quisiera defender el punto b7 moviendo el peón que sería un grave error. ¿Por qué sería un grave error? Porque el negro recibiría mate en dos movidas. A ver, paramos el videito un momentito y tratemos de encontrar esas dos movidas. Yo sé que sí. Yo sé que pueden encontrarlo. Bueno, la jugada correcta que es tomar el peoncito de f7 con jaque. La dama defiende el alfil. El alfil amenaza al rey. El rey tiene que salir. Por ejemplo, si el rey mueve a e7 sería jaque mate en una jugada. A ver si la encontramos nuevamente. Miramos el video. Y claro, el jaque mate se deja caer en e6. ¿Ven? El rey sí que no tiene ninguna casilla donde arrancar está siendo acosado por la dama y el alfil defiende la dama. En el caso que el rey hubiese jugado a la casilla de 7 es la misma idea. Dama e6 jaque todas las casillas están protegidas por la dama donde el rey puede arrancar y el alfil defiende la dama. Por lo tanto, es jaque mate. Lógicamente, eso no pasó porque el duque y el conde sabían que es más importante defender el punto f7 que el de f7. Así que el conde y el duque hicieron una jugada muy astuta una idea que contiene veneno. Veneno. El duque y el conde jugaron dama e7. La dama por su parte defiende el punto f7 pero no el de b7. En esta posición Morphy lógicamente no iba a jugar alfil por f7 porque dama por y si el blanco intenta cambiar la dama el negro simplemente come y el negro quedaría con una figura extra quedaría con 5 piezas 2 mayores y 3 menores por 4 piezas del blanco 2 mayores y 2 menores por lo tanto tendría una figura de menos una pieza de menos a las piezas se le llama generalmente los caballos las torres los alfiles de dama a los peones no se habla de pieza cuando cuando obviamente no importan los peones ni rey solamente las piezas mayores y menores para hacer un cálculo más básico volvemos atrás esto no es bueno para Morphy lógicamente que entendía muy bien de la Jerez y dama por b7 tampoco sería una buena jugada porque esta es la idea del conde y el duque la idea del conde y el duque es jugar a dama por b7 que amenaza la torre jugar la astuta jugada dama b4 jaque el rey el rey se tiene que arrancar se tiene que cubrir o comer la pieza que ataca el rey que tendríamos que hacer aquí si nos cubrimos con alfil o si nos cubrimos con caballo o si nos cubrimos con el peón la dama comería mi dama que está en b7 la dama de Morphy ¿cierto? Morphy no quiere eso por lo tanto la única jugada es comer la pieza que ataca y al comer la pieza que ataca vendría alfil por b4 jaque al rey otra vez nuevamente recta coloradito y el rey podría cubrirse ¿cierto? con el peón dc3 con el alfil o con el caballo una variante podría ser alfil d2 intentando comer el alfil d4 que es muy básico alfil por caballo por por ejemplo defendiendo el peón d4 y se llegaría a una posición en realidad con un peón de más la blanca tiene ventaja pero nadie aseguraría que esta posición va a estar completamente ganada por Morphy puede haber errores en un futuro y Morphy en ese tiempo entendía de ataque estamos hablando de de romanticismo del ajedrez en el romanticismo del ajedrez se atacaba con todo lo que uno tenía no importaba los penes de dos lados las casillas débiles no había tanto desarrollo del ajedrez no había tanta estrategia entonces se atacaba al rey de una forma brutal con fuerza bruta hasta darle jaque mate se sacrificaban piezas lo único que importaba era la cabeza del rey y darle jaque mate pero Morphy conocía otros conceptos estratégicos que no conocían otros jugadores entonces Morphy un adelantado para su época entendía muy bien de esto y prefirió en vez de comerse esta fruta envenenada prefirió desarrollar su caballo de ese trí caballo que desarrolla a una parte muy importante dominando casillas centrales ubicando el caballito en D5 en alguna línea y mejorando la situación de mi alfil en un futuro y enrugándome desarrollando las piezas desplegarlas para que trabajen ¿verdad? el duque con el condas en C6 una jugada se podría decir defensiva tiene sus pros y sus contras lo bueno que solucionan de momento el ataque al punto B7 ya que al tomar en B7 la dama está controlando este peón ¿ven? por la fila por lo tanto Murphy se dio cuenta inmediatamente eso que no voy a tomar el peón de B7 ni tomar el peón de F7 y como contra sería ese es un pro que C6 salva un poquito de momento el peóncito de B7 pero imposibilita que el caballo se desarrolle por su casilla natural el caballo tendría que salir después de una casilla un poquito más pasiva como la casilla D7 y otro otra contra que la dama está en una posición pasiva y la pieza sobrecargada nuevo concepto la pieza sobrecargada de trabajo defendiendo F7 soportando la presión de B7 en una casilla donde se imposibilita que salga el alfil a jugar no está bien la dama aquí está un poco incómodo el negro solamente ha desarrollado una pieza menor la dama que no está bien ubicada hay problemillas para la negra Morphy sigue desarrollando sus piezas alfil G5 clavada nueva clavada hay dos tipos de clavada la clavada absoluta y la clavada relativa que ya vamos a ver la clavada absoluta va a aparecer por aquí la clavada relativa se produce una diagonal la dama el caballo está clavado y la dama está siendo atacada indirectamente no puedo llegar y sacar el caballo a cualquier lado porque me comería la dama y obviamente la dama vale 9 y el alfil vale 3 no nos convendría aunque podemos hacer esta jugada podemos sacar el caballo pero lógicamente que vamos a perder la partida muy rápido y no queremos eso la dama hay que cuidarla así que sigue la partida el conde y el duque se dan cuenta que este alfil está muy bien posicionado haciendo ahí la dama está con mucho trabajo voy amenazando el punto f7 que es uno de los puntos más vulnerables del juego de la jere así como el punto f2 aquí se producen muchos ataques muchas partidas así que el duque y el conde se lanzan con la jugada a b5 vamos a expulsar ese alfil total mi otro peón defiende b5 y aquí tenemos una decisión importante de morfi morfi sabe que el duque y el conde no están en una buena posición ya que estas torres son mero espectadores no hacen nada de momento el alfil solamente sujeta la dama no contribuyen nada estas piezas no están jugando no están desarrolladas y el caballo de aquí también es un mero espectador un jugador que está en la banca morfi sabe que tiene estos alfiles en muy buenas posiciones tomando muy buenas diagonales y es el momento de sacrificar una pieza podría haber jugado alfil de 3 podría haber retrocedido el alfil a una casilla más pasiva pero en ese tiempo como estamos recién le expliqué acerca del romanticismo de la jere los jugadores sacrificaban muchas piezas con tal de conseguir Jaquemari eso lo hacía una época muy hermosa morfi se lanza al ataque y come el peón el duque y el conde quedan mirando era un juego en consulta lógicamente los dos estaban jugando contra él y decidieron comerse el caballo se nos están dando una pieza por dos peones más que bien en total tengo alfiles torres caballo el duque y el conde creían que se podían arreglar en esta posición pero morfi estaba para decir lo contrario morfi toma con el alfil dejando al rey muy perjudicado ya que el rey no llegaría y moverlo hacia el centro si muevo el rey hacia el centro me podía enrocar largo la torre pasaría al ataque el rey no está en una buena posición el rey en el centro no es un buen cinto homenaje rey en el centro está procliva mucho ataque el mejor el rey enrocadito en su castillo entonces el conde y el duque tampoco me puedo cubrir con el caballo porque el alfil a menos está clavando el alfil clava el caballo si esto me comería la dama no puedo mover el rey ni cubrirme con dama tampoco entonces el duque y el conde dijeron bueno hagamos trabajar nuestro caballo que no hace nada nos cubrimos y desarrollamos una pieza una jugada defensiva que enlaza los caballos ambos caballos se defienden entre sí y aquí aparece una clavada absoluta la clavada absoluta es cuando el rey está de por medio el caballo en este momento está inmóvil el caballo debe decir que no puede moverse a ningún lado porque el rey está detrás si moviera el caballo el rey quedaría aquí constituiría una jugada ilegal esa es la clave absoluta esto sí que no se puede hacer no se puede mover el caballo bajo ningún aspecto sería jugada ilegal prohibido fíjense los dos alfiles aquí atacando al rey y este otro alfile atacando a la dama indirectamente los dos caballos pasivos contra dos alfiles activos pero Morphy tiene una pieza de menos sigue la partida y Morphy hace una jugada muy buena entiende que sus torres están pasivas y que no hacen nada por lo tanto Morphy se enroca largo el enroque largo acá la torre amenaza cosas muy importantes mucha potencia mucha potencia la torre de uno es la columna abierta una columna abierta es cuando no hay peones ni en ningún lado esta columna está librecita una columna semiabierta cuando existe un puro peón esta columna C es un puro peón y una columna cerrada es cuando existen ambos peones en la columna entonces aprendemos el concepto de columna abierta columna semiabierta y columna cerrada estas torres están diseñadas para tomarse las columnas abiertas ya en este momento la amenaza de Morphy es alfil por D7 comete el caballo en D7 o con la torre o con el alfil una jugada mala sería por ejemplo una jugada pasiva H6 amenazando el alfil de G5 pero suficientes tomar en D7 el caballo no puede comer porque el alfil me comería la dama la dama no puede tomar el alfil porque me comería la dama la dama vale 9 ¿cierto? y recuperando la pieza que le sacrificó Morphy con gran ventaja con ventaja de Cicilla ganando la partida ya entonces eso no se puede hacer bajo ningún aspecto el condo y el duque no le queda otra jugada prácticamente que defender el caballo sigue defendiendo el caballo ¿y con qué pieza? con una pieza que no sea nada como la torre trae la torre de 8 definen el caballo de 7 ahora por ejemplo si yo jugara si jugara Morphy por D7 planeras pueden continuar con torre por D7 y si el blanco juega mal empieza a cambiar las piezas por ejemplo como torre por dama por y ya el negro se empieza a zafar ¿cierto? y eso es lo que no quiere Morphy porque Morphy sabe que las clavadas son poderosas para inmovilizar las piezas y aquí hay una jugada muy buena excelente jugada de Morphy entiende que la única pieza que está defendiendo el caballo es la torre y la dama también pero la dama prácticamente está ahí inmóvil y sacrifica la calidad la calidad y la diferencia de peones que existe entre la torre y una pieza menor la torre vale 5 y el caballo vale 3 la diferencia son dos peones pero en esta posición está más que compensado más que compensado porque el negro está está muy apretado muy apretado en esta posición ya la dama no puede tomar la torre el caballo no puede tomar la torre por lo que he explicado anteriormente el rey tampoco porque está el alfil defendiendo de 7 la única jugada es seguir tomando con torre y es lo que hicieron el conde y el duque y una jugada fina de Morphy de mucha lógica este alfil está inmovilizando la torre no hay por qué cambiarla todavía este alfil inmoviliza el caballo y hay que integrar esta dama está muy bien aquí también hay que integrar la única pieza que no está haciendo nada a la lucha en este caso sería la torre de H1 la torre de H1 se desplaza para dominar la columna abierta y ahora sí que el duque y el conde están en graves problemas la amenaza podría ser torre por D7 o alfil por D7 claramente reventando al negro no hay defensa prácticamente no hay defensa en vista y considerando lo hecho el duque y el conde hicieron una jugada astuta para zafar y se esclavaron se salieron de esta diagonal ven la dama se salió de esta diagonal jugando dama E6 proponiendo un cambio de reina cambio masivo de pieza lo que por supuesto esto no le conviene al blanco el blanco un principiante podría jugar dama por E6 tomar como sabe que esta pieza está en defensa me come el otro caballo me come en el alfil y tras torre por D7 que amenaza torre por H7 jaque con el alfil y después tomar la otra torre eso sería interesante pero el negro tiene una jugada buena que es alfil de 7 alfil de 7 habilitando la casilla F7 rey si el el blanco se descubre con jaque por ejemplo torre por A7 jaque el negro simplemente podría venir a la casilla F7 y de esta forma el negro quedaría con una torre y un alfil y cuatro peones aún así estaría muy perdido en este final el negro este igual gana él también conduce la victoria pero no de la forma rutilante que lo hizo Morphy pues esta partida es realmente una belleza volvemos atrás el duque con el escondo ha jugado dama E6 y Morphy inicia una combinación sorprendente del genio estadounidense muy adelantado a su época entendía perfectamente el dominio de la casilla la centralización de pieza el desarrollo de pieza el ataque las combinaciones por eso esta partida pasó a la historia Morphy juega alfil por D7 jaque amenazando al rey y la dama obviamente que no podemos tomar el alfil porque está la torre esto no comería la dama pero si comerla con el caballo porque esa es la idea del duque y el conde que sacaron la dama de la diagonal ya no está clavadito el caballo por eso este caballo ya no está inmóvil caballo entra en acción caballo por D7 y aquí es un buen momento para parar el video y pensar tomarse su tiempo 3, 4, 5 minutos los que sean necesarios y encontrar una de las combinaciones más sorprendentes que ha habido en la historia del ajedrez sobre todo por la historia de la partida que es muy linda también Morphy saca una jugada pero extraordinaria hay jugada o sea hay símbolos en el ajedrez que pueden evaluar las jugadas por ejemplo en el ajedrez existe buena jugada que es un signo de exclamación excelente o extraordinaria jugada doble signo de exclamación un signo de interrogación sería mala jugada y dos signos de interrogación serían grave error existe símbolos también para evaluar jugada dudosa o jugada interesante se habría que colocarle una evaluación a esta jugada sería dos signos de exclamación una jugada extraordinaria de Morphy realmente para sacarse el sombrero y ponerse de pie y aplaudir esto es como un golazo de chilena un gol espectacular o un buen triple de tres cuartos de cancha que se yo en básquetbol o una buena jugada de vole o si jugamos golf encestar en hole in one como se llama o el hoyo en una en un palo cierto para los que sepan un poquito de golf es un éxtasis realmente esta pastilla tiene categoría inmortal por la jugada que hizo Morphy aquí en el video piensen y yo sé que la van a descubrir la jugada es realmente es bella dama b8 hack la dama amenaza al rey el rey no puede incursionar a la casilla 7 producto que está el alfil controlando esa casilla por lo tanto ¿qué hacemos? y no podemos mover al rey de 8 porque está la dama la dama controlando aquí junto con el alfil el rey está hack el rey no se puede mover tenemos que cubrir no, no podemos cubrir no, no podemos poner una pieza acá en estas casillitas en la casilla C8 ni D8 la otra alternativa que nos queda es única comer la pieza que ataca cierto entonces el duque con el cuant dijeron oye pero que jugaba más mala no estás regalando la dama sacrificando la dama generalmente las partidas cuando se sacrifica la dama tienen categoría inmortal y en esta partida Morphe lo enchocó todo enchocó su dama a costa del jaquemate que es lo que interesa en ajedrez esto sí que es romántico y esconde con el duque bueno es la única que tienen que es comer tras lo cual Morphe la guinda de la torta cierto se anotó con la hermosa jugada torre de 8 jaqui mate la torre amenaza al rey y el alfil defiende la torre esto ya lo habíamos visto en el volumen 2 de mates en una creo que en el primer ejercicio si no mal recuerdo este tipo de temas ¿ven? temas se dan una y otra vez esos típicos mates en una se dan y de qué mejor forma mostrarlo en una partida que ocurrió hace más de 160 años ¿verdad? fíjense que qué hermosura de partida las únicas dos piezas que se quedó Morphe la torre y el alfil bastaron para ver ese jaquemate el negro se quedó con damas con caballos con alfil y con torres que nunca jugaron nunca jugaron por eso es importante amigos que entiendan lo importante es el desarrollo de las piezas de buscar buena escasía de dinamismo de acción para sus piezas de desplegar las piezas para que trabajen para que cooperen para que colaboren y para que trabajen en armonía y en equipo que eso es lo que importa el arte de la organización en la ajedrez cómo organizar las piezas mediante estrategias todas las de jaquemate al rey en esta partida aprendimos acerca del desarrollo de las piezas de los sacrificios de valor de una posición cuando las piezas están mal colocadas de rival el gran error del negro en realidad no tuvo tiempo para desarrollar sus piezas si está alfil hubo ese estado en esta casilla fíjense la importancia de haberme ellos tan sencillo aquí o haberle dado paso a esta torre para que jugaran el juego como dos jugadores que nunca participaron en la lucha nunca hicieron nada por su equipo ¿ven? una buena estructura de peón en Morphy quedó al final en realidad una partida inmortal bella Morphy realmente un genio del ajedrez estadounidense jugó muchas partidas más también tiene muchas partidas muy buenas pertenece a uno de los libros famosos de los grandes maestros del tablero que ahí pueden encontrar varias partidas de Morphy pueden ver este video por otros maestros que han mostrado esta partida esta partida la he visto montones de veces la he mostrado montones de veces es realmente una joya aprendí mucho ajedrez viendo esta partida y les recomiendo que vean partidas de otros maestros también simplemente que jueguen ustedes sus partidas y que las anoten y las revisen y vean que fallaron eso ayuda mucho al progreso en el ajedrez yo aprendí esto viendo partidas de maestros ahí se fortaleció esto mi ajedrez aprendí esto ajedrez porque uno aprende muchos conceptos aquí en esta partida está plasmado y reflejado todo el trabajo que hemos venido haciendo en estos meses desde que partimos desde las columnas las filas el movimiento de las piezas los ejercicios que hemos hecho todo eso pasito a pasito para llegar a una obra de arte como esta nosotros también podemos hacer partidas mortales porque no también tenemos las capacidades para hacerlo así que entrenando y siguiendo buenos consejos como el desarrollar las piezas dominar el centro del tablero enrocarse Murphy hizo todo hizo todo no comiéndose peón envenenado entonces en la clase de hoy amigos espero que les haya gustado el video no se olviden aplicar estos consejos importantes en sus partidas les va a ser de mucha utilidad vean esta partida 10 veces si quieren se van a entretener y siempre van a encontrar como una buena película como un clásico como un bonito cuadro como escuchar una hermosa melodía en una ópera como el Barbero de Sevilla o una buena canción o si les gusta el requetón también lo que sea pero que lo disfruten y que les dé placer y felicidad así que de eso se trata amigos ya el ajedrez es ciencia de arte es filosofía es deporte disciplina es todo así que juegan ajedrez que hacen muy bien desde ya me despido amigos espero que sigan estudiando y viendo videos y les mando un fuerte abrazo hasta luego y 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